¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Adrián Baridari, yo soy Hugo Cristolfe y les queremos comentar que vamos a estar junto a Emanuel Cárdenas y su banda, Estereotipo, el jueves 9 de agosto en Resistencia. No nos vayen, eh, los esperamos. También con la banda espiritual. ¡Chau! Jueves 9 de agosto en el Club Regatas Resistencia, 21 a 30 horas. Anticipadas en Casetería Carlos Gardel, Galería Alberdi. Y en Opui, Mitre 225. En Corrientes, FM Espectro, La Madrid 1876. Comprala con Mastercard, Visa, Tarjeta Maestro, Banco del Chaco y Argencar. Todos los clásicos de su historia. ¡No te lo podés perder!